Nuestra voz 26, ser joven no siempre significa ser rebelde, pertenecientes a la área de varios escolares, todos entiendes desde la luna de Tamiagua, sin número, Colonia Agua Azul, Nesagualtoria, Estado de México. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Aria, estamos transmitiendo desde la Escuela Ciclunaria 26, ubicada en la Colonia Agua Azul, ciudad esa para todo el mundo. Hola, mi nombre es Guillermo, y hoy sábado 15 de octubre del 2018, les platicaremos de un tema muy abordado en las comunidades estudiantiles, y dicho tema es la violencia. En los controles tenemos a Evelyn Covarrubias, experta en la parte técnica. Y en la música tenemos a Héctor. Para dar comienzo a nuestro programa, iniciamos con una canción que nos han solicitado nuestros radioescuchas. ¡Suscríbete! 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 el tema central del programa, empezamos con una pregunta para Memo. Oye Memo, ¿para ti qué es la violencia? Bueno, para mí la violencia es algo que ocurre en muchas escuelas que según entre los alumnos dicen que es porque les caen mal o algo así, entonces le ocurren ya los golpes, sino que eso se tiene que hacer simplemente hablando y pues eso va a resolver el problema. ¿Y para ti qué es la violencia? Bueno, pues para mí es algún daño que causamos, puede ser a ciertas personas o a las personas, claro no solo personas, animales, los cuales dejan daños perjudiciales para nuestra salud física o moral. Bueno, sí, de hecho aquí en la escuela que estamos transmitiendo se hacen los sábados transformadas sabatinas para que todos convivamos y no se lleve a cabo esto de la violencia. Exacto, creo que ese es el objetivo, ¿no? Este, crear un ambiente donde todos nos llevemos bien, donde haya comunicación y donde nos podamos entender todos. ¿No lo crees? Pues sí, y si aquí en los talleres puede haber como fútbol, como poner uñas, bailar y entre otras cosas más, ¿no? Exacto, para desestresarnos, para ver un diálogo, para convivir y pues creo que así no se generará la violencia, ¿no lo crees? Bueno, de hecho este, tenemos aquí que convivir mucho, hay muchos talleres para, depende de qué nos guste a nosotros y a qué entran. Exacto, y pues el objetivo de esto es este, que nos escuchemos, que nos podamos expresar, de decir lo que sentimos, para así llegar a un acuerdo muy común y muy pacífico. Bueno, también en las escuelas es lo que se da el bullying, que es cuando alguien molesta mucho a otro compañero y que lo molesta y no lo dejan de molestar. ¿Qué te parece si para seguir con el tema iniciamos con alguna otra canción? Pues me parece bien. Adelante. ¿Qué te parece si para seguir con el tema iniciamos con alguna otra canción? Muy bien. Y Héctor, comenta cómo se puede llamar esta canción. Sí, mira, esta canción se llama Soñé y es de los autores del grupo llamado Soé. Esta canción fue dedicada para la novia del vocalista hecha por el baterista. Muy interesante. Ok, proseguimos con nuestro programa, con nuestro tema central que es la violencia. Primero, bueno, antes que nada yo le mando un saludo a Irwin Aldair Torres, que el día de hoy va a pelear, es una pelea de bots por guantes de oro y pues creo que eso sería todo y pues sabe que cuente conmigo y que todos los ánimos ahí estarán. Bueno, de hecho eso es muy importante para él, darle ánimos y pues que le vaya muy bien a su frente. Exacto. Tenemos unos saludos para la secundaria, el tip número 57 y para la secundaria 300. También tenemos un saludo para la secundaria 32. Arriba sus ánimos. Y para concluir nuestro programa dejamos una rola para todos nuestros radioescuchas. Y esta canción es titulada Battery de Metallica. Nos vemos el próximo sábado, hasta luego. Cuídense. Muchas gracias. 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 Gracias por ver el video.